¡Mmm! 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 Somos Campo Limpio Y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano Y sumate a Campo Limpio ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar ¡Gracias! 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 Ante el gran incremento de los insumos agrícolas Es importante conocer todos los parámetros para aplicar lo que realmente el campo necesita Es por eso de que estuvimos presenciando una capacitación a campo Que realizó la empresa Yara referida al impacto económico y agronómico también De la aplicación de fertilizantes sólidos en el cultivo de la caña de azúcar La verdad que un poco de nuevo con Yara haciendo punta de lanza Ahora acompañada de nuestros amigos de AGD Con un tema que la verdad que a nosotros como Yara en su momento nos despertó mucha curiosidad Del valor de calibrar y bien calibrar una fertilizadora de sólidos Más en estos tiempos con el costo que tiene de producción el fertilizante en los diferentes cultivos Y bueno, pudimos dar con Santiago Torn Que lo conocíamos hace tiempo desde Valcarce De la cátedra de maquinaria agrícola de la facultad Veníamos trabajando mucho sobre todo en el sudeste Pero bueno, es primera vez de él en la zona Y bueno, elegimos a ProNor como primicia para hacer una charla parte teórica Y bueno, lo que nos gusta todo, la parte práctica De la importancia de calibrar una maquinaria Que seguramente ya lo dirá Pero hizo un cálculo rápido que está aplicando o tirando 500 pesos por segundo Al costo fertilizante de hoy Y la importancia de esto, de tenerla bien calibrada Y bueno, hicimos la práctica de ir cambiando algunos parámetros Inclusive medir la calidad del fertilizante Que es una de las patas principales Y bueno, que es donde empezamos como empresa Diferenciando la calidad del fertilizante Exacto, en ese sentido, ahí no hubo inconveniente en lo que es calidad del fertilizante No hicimos el ejercicio en vivo Entre todos, un nitrodoble traído en Big Back Que nosotros lo usamos así para mejorar la calidad en esta zona Que es húmeda en la fertilización del maíz Y no, fue muy buena el 80% de las partículas concentradas Donde debían estar Y bueno, ese es el puntapié Una buena calidad de fertilizante Para luego trasladarlo a la aplicación Y luego empezamos con la máquina De última generación que tiene AGD La Estara Que está a mis espaldas A realizar diferentes ajustes Para ver cómo impactaba eso En la calibración Así que muy interesante Muchas consultas Así que muy bueno La verdad que se armó un buen intercambio Que es un poco lo que uno busca en este tipo de charlas Que se animen a que haya seguido y vuelta Para que no sea solamente una charla mía La verdad que encontré un público muy interesante Y que creo que tiene más necesidad también De poder seguir hablando de estos temas Que creemos que son claves Sí, es fundamental, ¿no? Esto de las capacitaciones Enseñarles Eficientizar el uso, ¿no? De la tecnología Exactamente, sí Y ahorrar Ahorrar, sí Yo arranqué la charla diciendo Que la máquina que probamos hoy Aplicaba Cuando va trabajando 500 pesos por segundo Claro Sí, que en 8 horas Pasaba por adentro de la máquina La misma cantidad de dinero De lo que vale la máquina Impresionante Entonces, si no entendemos el proceso Y actuamos Sobre la calidad de aplicación Va a ser difícil Que podamos tener seguridad Y que el retorno de esa inversión Sea bueno, ¿no? Exacto ¿Y cómo hacemos entonces Para lograr una buena calibración? ¿Cuál sería el primer paso? No, el primer paso es Como mencionaba siempre Obtener un buen fertilizante El fertilizante de calidad Es el que te va a permitir Mostrar el mejor desempeño de la máquina Bien, o sea que no todos Los fertilizantes del mercado Son No, no, no Iguales, parejos ¿En qué se diferencian? Se diferencian más que nada En la granulometría Que es cómo se distribuyen Los tamaños de los gránulos Cuanto más parejos son Mucho mejor La máquina puede demostrar su potencial Ahora bien Si son desparejos los gránulos O el manejo que se le hace El fertilizante se rompe La máquina se ve limitada Entonces Esa es la partida Después, bueno La máquina claramente Es un elemento Que va a definir El potencial De la aplicación ¿No? Claro Entonces si una máquina De buena calidad Con mucha carga tecnológica Y con capacidad de regulación Nos va a permitir Justamente hacer Una buena aplicación Bien Un fertilizante de buena calidad Lo veo a simple vista Digamos ¿Cómo se decide Si es de buena calidad? No, se puede medir Con un granulómetro Justamente mostramos Ahí mostramos Un granulómetro Cómo se usa Que es una herramienta Que no tiene Un costo significativo Para lo que vos podés obtener Que es una buena calidad De aplicación Entonces con ese granulómetro Que te permite De alguna manera Sacar una foto En esa situación Como en el fertilizante En ese momento ¿Sí? Y bueno Después ver Cuando te va llegando La otra estanda de fertilizante Ver si se mantiene la calidad ¿Sí? Porque si va cambiando La calidad Tal vez haya que ir Cambiando la configuración De la máquina Ah, perfecto Eso es importante Hay que tener en cuenta eso Claramente Sí, sí Si podemos tener Varias regulaciones De estos dos puntos Vamos a poder ajustar bien El patrón de distribución Y el ancho de labor Y obtener una buena calidad De aplicación ¿Cuál sería la posición De caída? No, no Eso es Depende de cada máquina Cada máquina Tiene diferentes formas De punto de caída Sobre el plato ¿Sí? Y la aleta también Como cada empresa Tiene su diseño De aleta y de disco Digamos No hay una configuración ideal Para cada máquina Hay que sí o sí medir Con un fertilizante determinado Y poder determinar Para ese fertilizante Cuál es la regulación Que mejor queda No hay una receta Por eso Insistimos Y justamente Dedicamos Gran parte del tiempo De la jornada A medir A medir la máquina Y esa calibración Y esa medición Hay que hacerla en cada loto O sea, es una sola vez Arranco, fertilizo Y hasta que no termino De fertilizar toda la superficie No vuelvo a calibrar Mirá Si a vos El fertilizante Que te va llegando Durante todo ese proceso Mantiene calidad Si vos tenés la foto Del granulómetro Que mantiene calidad Con que hagas Una regulación inicial ¿Sí? Sí Después Podés hacer un chequeo A mitad de campaña Pero la máquina Va a andar bien Ahora bien Si te va cambiando El fertilizante Ahí sí vas a tener Que hacer un ajuste Más seguido Nosotros recomendamos Siempre medir La mayor cantidad De veces posible No pretendemos De que cada lote Vayan a medir Pero al menos Ven Si las condiciones ambientales No son óptimas Bueno Ven Como están trabajando En esas condiciones Si no son aceptables La calidad de aplicación Bueno Parar ¿Sí? Pero la medición Te permite justamente En una situación complicada Ver como estamos parados Bien ¿Y cómo medir? A ver cuál es el parámetro De medición Para saber si estoy Realmente Excelente Esa pregunta es excelente Nosotros usamos El coeficiente de variación Que es De la dosis Que se proyecta Por atrás de la máquina Es la variación Respecto a tu objetivo Si tu dosis Son 100 kilos por hectárea Cómo varía en promedio Eso a 100 kilos En el ancho de la borde De la máquina Eso se llama Eso se conoce Lo medimos con el coeficiente De variación Y damos valores aceptables Por debajo del 20% El coeficiente de variación Por debajo del 20% Significa que en promedio La dosis te varía un 20% De tu dosis objetiva Variaciones más grandes ¿Sí? Lo que van a generar Es que haya plantas Que reciben mucho fertilizante Plantas que reciben poco Entonces eso hace perder El rendimiento O sea, si vos habías apuntado Y habías hecho Toda la planificación Para un rendimiento determinado Hiciste una mala aplicación Y tu rendimiento cae La eficiencia de uso De ese fertilizante Cae Y el que cae Estás gastando dinero Sin sentido Por eso hay que medir Y tener un buen fertilizante Una buena máquina Y un operario Muy capacitado Y que entienda Esas son las tres patas principales ¿Lleva mucho tiempo Hacer este proceso De calibración? Depende la metodología Nosotros ahora trajimos Unas bandejas De un desarrollo nuevo Pero lleva Entre media hora Y una hora Tampoco es tanto tiempo Si pensamos En que Si hacemos mal las cosas Podemos perder mucho dinero Mucho dinero Podemos afectar al ambiente La seguridad alimentaria Todo Si empezamos a abrir Un poco el abanico Claro No fertilizar de más Ni tampoco de menos Porque tampoco vamos a estar Aportando lo que el cultivo necesita Porque cuando un productor Que quiere hacer las cosas bien Hace un análisis de suelo Manda las muestras al laboratorio El laboratorio le dice Tenés que aplicar tanto fertilizante Eligen la dosis El momento de aplicación Pero si al momento de aplicar Lo aplicamos mal Lo distribuimos mal Todo lo que hicimos anteriormente La inversión que se hizo No tiene sentido Entonces justamente Vinimos en la etapa final Digamos Del proceso de fertilización Creemos que es clave Para poder justamente Asegurar Asegurar el rendimiento Claro Lo tuyo es calibración Santiago Pero por ahí Las condiciones del día El momento del cultivo ¿Eso influye? ¿Afecta también? Si Como te decía Una de las patas fundamentales Para tener una buena calidad De aplicación Es el uso de la máquina O sea Si hoy tenemos Viento que se puede trabajar Que está por debajo De los 20 km por hora Sobre todo el viento Es la principal limitante Que te va a afectar En la calidad de aplicación Si Vientos que son excesivos Por ejemplo 25, 30, 40 km por hora No te van a asegurar Aunque tengas el mejor Ferti Y la mejor máquina No te van a asegurar Calidad de aplicación Vas a tener coeficiente de variación Por encima de 20 seguro Bien Excelente Excelente Santi Gracias por tu aporte La verdad que Un placer tenerte aquí Por favor Y que los productores Hayan aprovechado este momento Con vos Y todo lo que le pudiste transmitir Bueno Ahora ha sido un placer Para mí estar acá Y espero que no sea La única vez Que venga otra vez No, ojalá Va a ser necesario Bueno Gracias Gracias Gracias